¿No te pasa que cuando tienes pareja, todos tus exnovios o exnovias ahí están buscándote? Nada más terminas con esa novia o novio y vuelves a quedarte solo como el desierto del Zara. Esto no le pasa a Chicharito Hernández, él con pareja o sin pareja. Camila Sodi anda detrás de él como buitre. Y ahora que recientemente se dice que Chicharito Hernández terminó su relación. Camila Sodi busca consolarlo. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Recientemente a través de medios de comunicación se estuvo esparciendo el rumor de que Javier Chicharito Hernández se había separado de la modelo Zara Cohen. De inmediato Camila Sodi se puso ahí enfrente. Ella anteriormente ya había tenido una relación fugaz con el astro del fútbol. Parece ser que tras el rompimiento ella de inmediato le marcó para conocer los detalles. Obviamente decirle chiquito hermoso bebé precioso divino encantador aquí tienes un hombro para llorar yo te apoyo. Y quien quita hasta regresamos. Ya sabemos que el corazón cuando está en esos momentos es más fácil de conquistar. En los primeros meses del 2017 cuando Chicharito todavía tenía una relación con la española Lucía Villalón. Este tuvo un amor fugaz con Camila Sodi. Ellos anduvieron por un par de mesecillos, el cual se consolidó por haber pasado unas noches en la ciudad del amor, París, el bello París. La pareja fue captada caminando por las calles tomaditos de la mano y a beso y beso. Sin embargo la propia expareja de Diego Luna culpó la presión que ejercieron los medios de comunicación, asegurando que gracias a ellos su relación terminó. Aunque se dice que Camila sigue encaprichadísima con el futbolista. Quien en su momento era el delantero mexicano mejor pagado. Esto claro no lo decimos porque Camila sea interesada. Es un dato curioso nada más. La relación entre Camila y Chicharito parecía que había terminado bien. Cuando a Camila le preguntaban acerca de él en diferentes entrevistas, ella se deshacía en elogios. Pero esto no duró mucho. Cuando se supo que el tapatío ya tenía una nueva relación. Quien fuese la rubí más criticada de todos los tiempos, cambió su estrategia. Y casi casi en todo momento arremetía en contra de Chicharito. El mismo día que se dio a conocer el nuevo amor de Javier Hernández, Camila publicó un mensaje en redes sociales que qué bárbara, con dedicatoria totalmente indirecta directamente hacia Chicharito. Pocos días después Camila Sodi se burló del mensaje que Chicharito dejó en redes sociales. Él le escribió a quien fuera su novio oficial, preguntándole cuándo se podían conocer en persona. La actriz puso en los comentarios jajaja. Y eso bastó para que él la bloqueara a ella. Más tarde se supo que fue por petición de la novia de Chicharito, quien le pidió al astro del fútbol que por favor la bloqueara. Pero esto tuvo sus grandes consecuencias, ya que al ver que era alguien prohibido, a Camila se le antojó más. Ella estaba sumamente encaprichada con el futbolista, pero cuentan que nunca se atrevió a llamarlo más. Y tenemos que reconocerlo, Camila ha tenido sus muy buenas parejas. Aunque previo al romance con Sarah Cohen, una vez más Camila lo buscó sin respuesta. Hace unos momentos Sarah comentó que ella había tomado una decisión muy difícil y que hasta se sentía defraudada, pero nunca dijo ningún nombre. De inmediato los rumores de una separación corrieron para todas partes, pues además Javier Hernández publicó en redes sociales fotografías donde no aparecían ni su esposa ni sus hijos. Se dice que Sarah ha estado muy decepcionada por haber elegido a una persona que solamente pensaba en sí misma y que no quería criar a sus hijos de una manera correcta. Pero al parecer esta actitud por parte de Chicharito no le importa nada a Camila, ya que igualmente en su vida, Fiona y Jerónimo, los hijos que tuvo con Diego Luna, todo el tiempo se quedan con las niñeras. Tanto Camila como Chicharito comparten eso. A ellos les gusta la buena vida alejada de los hijos y aunque el delantero prefiere encerrarse en sus videojuegos, que de hecho también es otro tema del cual su esposa se quejó. Camila asegura que el romance con Chicharito todavía no termina. Y ahorita que el delantero ya está disponible, no hombre, se va a dar vuelo la hilacha. Si Chicharito le abre la puerta, Camila está dispuesta a votar al actor Iván Sánchez. Pero ahora es el momento en el cual yo quiero saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Camila, Sodi y Chicharito deberían de darse una nueva oportunidad? ¿O de plano esa relación ya quedó en el pasado? ¿Crees que en algún momento Chicharito le vaya a dar una oportunidad a Camila? ¿O Chicharito seguirá dando pelotazos al aire? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.